Con tu promis Tú fuiste todo para mí Tú fuiste luz que me alumbró Quizás no supe comprender Y ahora solo, sin tu amor Tú fuiste flor de mi jardín Que en mis manos se marchitó Perdóname si te ofendí Y ven a mí Y ven a mí Tú fuiste agua y fuego Tú mi dulzura Tú encendiste y apagaste mi locura Yo te estaré esperando siempre en mi vida Y a veces pienso que tú regresas un día Cariño mío Yo estaré esperando Hoy y siempre Me hace falta de tu calor Ya no puedo vivir sin ti Mi cuerpo a ti se acostumbró Mi cuerpo a ti se acostumbró Perdóname Y ven a mí Tú fuiste agua y fuego Tú mi dulzura Tú encendiste y apagaste mi locura Yo te estaré esperando siempre en mi vida Y a veces pienso que tú regresas un día Y a veces pienso que tú regresas un día Tú fuiste agua y fuego Tú mi dulzura Tú encendiste y apagaste mi locura Tú encendiste y apagaste mi locura Yo te estaré esperando siempre en mi vida Y a veces pienso que tú regresas un día Tú fuiste agua y fuego Tú mi dulzura Tú encendiste y apagaste mi locura Yo te estaré esperando siempre en mi vida Y a veces pienso que tú regresas un día Pest 있고